Nos encontramos con el profesor Julio César Muñoz, presidente municipal de Saucillo. Profesor, platíquenos sobre el comité de ecología que hace unos días se acaba de conformar. Sí, efectivamente, al día fue precisamente cuando se conformó ese comité de ecología. Comité muy importante para nuestro municipio, no es un comité que se esté formando únicamente por cumplir con un requisito. El comité debe cumplir con una obligación que tenemos los ciudadanos de Saucillo, las autoridades municipales, de velar precisamente por cuidar el medio ambiente. El medio ambiente que es muy importante para las próximas generaciones, para las que están actualmente. Un mundo que queremos nosotros verlo bonito, con su agua limpia, con su cielo transparente. Entonces hemos visto cómo se ha destruido completamente la naturaleza. Y en ese comité quedamos ahí integrados por un servidor como presidente municipal a la cabeza de ese comité. El secretario municipal encabeza ahí la secretaría del comité. Está también integrado por el secretario técnico Salvador Ruiz, que es parte también de nuestro equipo de trabajo. Hay representantes de los sectores, están directores de algunas escuelas, el doctor del CBETIS, algunas instituciones como Saludridad, el doctor Gabriel Burrona, es parte también de este comité. Y representantes de prestadores de servicios también, en el caso de Vichy Loya, que es parte importante en este comité. El señor Oscar Gallegos también participa y otros integrantes de ahí que estamos ahí ya en diálogo, conformamos el comité, se les tomó protesta para hacer acciones en beneficio de lo que es el cuidado del medio ambiente. Sobre todo, estuvimos analizando ahí lo que se hace ahorita con la industria chicootlera. A veces no tenemos el cuidado de que quitamos, talamos algún árbol, pero nunca lo reponemos. Entonces, tenemos todo el cuidado, que si se va a agarrar la leña de los árboles, recuerden que se puede con todo el cuidado y que esas le sirvan a ellos para poder dar un mayor valor al grado a su producto, el producto del chile. Estamos viendo la posibilidad de que se implementen los hornos ecológicos, los hornos ecológicos que funcionan con gas y con acerrín de normal. Entonces, puede ser esa una situación de sustituir, de acabar con la flora que tenemos ahí en Saucillo. Mucha de la flora que quedó devastada ahora con las heladas, vivimos como palmas que embellecían nuestra ciudad ahora quedaron completamente destruidas, secas ahí por las inclemencias del tiempo. ¿Ya tuvieron su primera reunión en el Comité de Corregión? Bueno, la primera reunión la vamos a programar el último mes, la última semana de cada mes. Entonces, apenas se posibilió y vamos a tener la primera reunión a finalizar el próximo mes, que va a ser el mes de marzo. ¿Y ahí se tomarán todo tipo de acuerdos en cuanto a estos temas? De hecho, ya se vislumbraron algunas acciones que vamos a realizar y en la próxima reunión, bueno, vamos viendo cuáles van a ser los avances que vamos a ir realizando. Por lo pronto, por parte del CERETIS, ahí hay un club de ecología, el cual va a participar ahí también con nosotros en las acciones de reforestación, de limpieza en lo que viene siendo el río Conchos, que a veces mucha gente acude allí, pero también lo ensucia bastante. Entonces, vamos a tomar acciones para cuidar ese río tan hermoso y que a través de los años, bueno, le ha dado vida a toda esa primera de muchas poblaciones que tenemos a lo largo de nuestro municipio.